Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin mí Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes la experiencia